Un convivio muy especial se celebró este fin de semana en el que más de 10 perritos rescatados buscan un nuevo hogar durante esta época navideña. Raquel Castaneda nos tiene los detalles. Princess, Alondra, Shelly y Rocky son algunos de los 15 perros rescatados que buscan un hogar lleno de amor en esta Navidad. Actualmente están a cargo de Don Tino, quien los ha cuidado durante varios meses, pero él sabe que el mejor regalo que les puede dar es encontrarles una familia. Le voy a decir, ahora le digo a ti, porque en asuntos de comida yo siempre estoy atento con ellos. Dame tu pata, S.B., junto a otras fundaciones en pro del bienestar animal, celebraron un convivio navideño junto a los peluditos para motivar a las personas a una adopción responsable. Bueno, nuestro principal en esta época navideña de amar y compartir es también dar a conocer a nuestros perritos rescatados, a nuestros adultos que han estado con nosotros 3, 4, 6 meses, quienes también merecen un hogar, están en búsqueda de un hogar. Yo en una persona le he adoptado varios perritos adultos y son los más fiel de este mundo y quiero que las personas los conozcan, que les den su oportunidad de vida, que conozcan su historia. Las caricias no faltaron, los perritos se ganaron el corazón de todos. Los perritos también merecen mucho amor, son seres muy especiales y que hay muchas personas que deberían hacer conciencia del cuidado que debemos tener para ellos. Ellos son unos seres que nos llenan de mucho amor, que a pesar de a veces nosotros los maltratamos, pero ellos siempre están ahí con nosotros a nuestro lado y deberíamos ser más empáticos también con los perritos que están en la calle. Si usted desea brindar un hogar a esos cachorritos, puede pedir información en las redes sociales de la Fundación. Con imágenes de Marlon Méndez, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.